Amigos de CRCiclismo y de Duro al Pedal en Guatemala, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos desde Hidalgo, México, porque hoy va a ser ya nuestro último programa desde este lindo estado de México que nos ha arropado, para usar un término ciclístico, con lo que ha sido un Panamericano más de ciclismo de ruta que hoy ha culminado con el triunfo para Ecuador, plata para Colombia, bronce de nuevo para Ecuador. Y justamente como para poner ese puntillazo final y ver además las imágenes y demás, es que hemos tenido la oportunidad, el agrado de traer aquí a don José que es el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, ¿qué tal también? Comisario Internacional que ha sido aquí designado en este Panamericano y junto con don José pues agradecerles realmente y que nos acompañen, es un honor para nosotros que estén con nosotros en este último programa. Don José, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchas noches, muchas gracias por poder tener la posibilidad de dirigirnos a la afición del ciclismo, decirles que estamos muy contentos de haber finalizado en el día de hoy en ese lindo circuito de la Universidad de la Innovación, que fue realmente un circuito muy bonito, muy fuerte, a 2.500 metros de altura y que realmente nos dio la posibilidad de observar una carrera con un gran nivel, donde como decían, ganó el ecuatoriano, la plata para Colombia y el bronce para Ecuador. Este campeonato panamericano tiene una gran importancia para América, ya que es punteable para los Juegos Olímpicos de Tokio y realmente sin duda desde el punto de vista técnico y deportivo ha sido un evento que ha marcado un hito en nuestro deporte en América. ¿Qué ha significado para ustedes este ya hoy último día de competencia? ¿Cómo se vive la organización? Usted ha sido presidente desde principios de los noventas de la COPASI, don José Peláez. ¿Qué significa México una vez más dentro de lo que es la organización de un panamericano? Bueno, cada día, te puedo decir que cada día los campeonatos panamericanos han ido aumentando el nivel, la cantidad de países participando. Hoy en día hemos concluido un campeonato con 25 naciones acá en México, en Hidalgo. También muy contentos porque participan las principales naciones de nuestro deporte en el continente y también vienen los países pequeños que sueñan con obtener un resultado y con desarrollar a sus atletas. ¿Qué es lo más importante? Creo que, Zabala, ese es el gran reto y lo conversábamos ahora en una conversación sabrosa de puro ciclismo hace un rato, del gran reto que tenemos a nivel de América. Siempre soñamos con el tour, con el giro, con los grandes eventos de Europa, Zabala, pero el tema está en cómo divulgamos más nuestro ciclismo. El de los panamericanos, el de Costa Rica, el de Guatemala, el de Panamá, que al final son los que engrandecen el tema de las organizaciones adscritas a COPASI. Bueno, sí. Me disculpa. Y con relación a esto que tú estás diciendo, lo hablaba yo en el Congreso de COPASI, donde presentó, lo presidió el presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lapartién. Nuestro continente es un continente muy diverso. Un continente donde hay dos naciones que están entre las nueve economías más grandes del mundo, como el Canadá y Estados Unidos, y el país más pobre del mundo, que es Haití. Pero también tenemos las islas que tienen un nivel de ciclismo no tan alto como los países suramericanos y como algunos países centroamericanos, pero que también disfrutan por ser ciclistas, disfrutan por practicar nuestro deporte, y por el cual también tenemos que trabajar para que ellos participen con nosotros, aumenten su nivel, y por qué no algún día que tengan sus campeones, como Trinidad y Tobago, que ha ido alcanzando el nivel de... Qué buena está Tamil Campbell, ¿verdad? La Campbell. O sea, ¿qué desarrollo ciclístico tiene esta muchacha? Una atleta que surgió prácticamente a hacerse pública en el evento de Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos. En estos momentos están en el Centro Mundial del Ciclismo, formando el equipo profesional de la UCI, y hoy ganó, en estos días también ganó acá en Hidalgo. Creo que eso es el trabajo y la satisfacción más grande que nos queda a nosotros, ver como todos los más viejos, como hablábamos ahorita, conocimos cómo era el ciclismo de América. Un campeonato panamericano que se realizaba cada dos años, y lo digo porque eso está en la historia, no es porque esté diciendo algo por decirlo. Perdón, don José, y ahí mientras la gente está observando, las imágenes, disculpe que lo interrumpa, las imágenes de cómo Colombia, Ecuador, Costa Rica, todos hicieron su lucha. Aquí la gente, esas son las imágenes que están observando en estos momentos. En un momento de verdad emocionante, donde estaba cayendo un agua fuerte, y un fuerte aire también. Es muy meritorio los resultados de estos atletas. ¿Qué motivó al final, mucha gente nos ha preguntado, por qué a 2.600 metros, yo creo que vamos una pregunta más hacia el lado técnico, a realizar una competencia en esta altura? Bueno, Hidalgo ofrecía el circuito ideal para realizar una competencia que además, como dijo el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, que es clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio. No podía ser tan plana. No podía ser tan plana, teníamos que buscar los mejores elementos que además van a representar América también en Tokio. Y además, esta carrera tiene el ingrediente que hay gente que está aquí viendo ya qué va a pasar en Lima 2019. Sí, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Que ya falta poco, para dar menos de 100 días. Sí, sí, está a finales de julio, principios de agosto como tal. Retos a futuro, para la Copasi, no para los americanos, sino para la Copasi, para integrar más el ciclismo, para hacerlo más promocionado, que yo creo que es el área nuestra de prensa. El que el ciclismo sea cada vez más divulgado. Que nos gusta Europa, nos gusta, nos fascina. A mí me gusta ver a Andrés Amador en el Ciro de Italia, ahora que va para allá, y a los colombianos, a su batallón de ciclistas portando su bandera. Pero nuestros eventos yo creo que también son los que hay que engrandecer. Tenemos que trabajar, estamos trabajando mucho en eso. Por ejemplo, ya, como usted decía, el nivel del ciclismo sin duda está en Europa. Pero ya nosotros estamos organizando en América, con mucho esfuerzo, la Vuelta a San Juan, que es una carrera Pro Tour, con el apoyo del gobernador de San Juan, estamos organizando la Vuelta a Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!